hola 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 pajarico que tal como estas? estamos de vuelta en el hander me hay que quedar con la gol que esta en casa haciendo conzo voy a ir al F3 con hepatico con hepatico, perdona como se me apure llamate a botonix que te arrepiento eh ehm venga voy a ayudarte que estan haciendo los cofres no no ya estan no me jodas no me jodas casi me tiro duerme pato eeeeh voy a hacer unos cultivicos porque si tenemos que bajar abajo a coger comida que tal es coñazo porque tenemos la mayores idea de vivir en una puta montaña hasta luego y para los que vengais del video como veis han subido un poquito las muertes estamos 23 a 7 porque? porque algún lumbreras en el capitulo del lago que podes pasaros podes estar en la descripcion o no ya veremos se lo juro meterme una leche y me mato pene exactamente me mato con su pene poderoso ay dios donde estas? ahi la andas bien a zonar ah muy bien no se ha metido para nada si vamos ya que estas abajo si quieres coge los los cultivos los cultivos los cultivos y entonces pues eso han subido un poquito las muertes ya tocaba ya tocaba llevamos muchos capitulos sin morir osea nos vamos de investigación a la mina con dos mil bichos hostiles y no morimos me estamos construyendo una mierda sala de cofres y metido el mal tonto este mira que morirte mas tonto ay me falta eh tonto te puedo llamar tonto he dicho que tienes un pene poderoso hombre por favor eso se sabe baja muerto a caer suela por favor eh eso se sobre entiende cuando dice mi nombre se va junto esto baja y se sobretene se sobrepone jaj esta bien lo has visto eh he visto poderoso ahi no tanto no tanto déjalo déjalo ya queda claro por cierto no tenemos libros verdad? pero podemos hacerlos no tenemos cuero mierda podemos matar 200 millones de de conejos que nos den su piel su piel es que solo quiero uno para hacer la mesa de encantamiento pero claro creo que nos falta uno de pies de conejos creo que tenemos 4 de de conejos este árbol este árbol ha crecido aquí ahora o lleva ahí toda la puta vida? no ese árbol ha crecido antes coño es que me acabo de fijar pero coño antes ha crecido pero este puto árbol lo estas contando? si lo plantaste tu creo ademas ah si bien si porque yo plantar árboles mal eh te plantas pinos directamente exactamente tío yo los planto ya ahí con sus ramicas con sus piñas todo ¿es todo con la piña? si sectiono es fruta es una palmera que nada eso tiene coco pero suyo lo llamo piña Paco polones venga has empezado tu jj czyli has empezado tu no tu no tu paa pa 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 se pero que va a pasar ya ve a esto asíacı Estoy haciendo el agujero de aquí abajo, más grande Así tapa ahí cojo, vale A primer momento tenemos un... un... un malquete Ehm... va a ser lo más... de momento va a ser lo más simple de cultivo que... ¿Pero automáticos? Ehm... eso ya... ya... ya vendrán Pero, o sea, ¿lo preparas para que sean automáticos o no? Se puede hacer... Por eso... Por eso te lo estoy diciendo Esperamos, que eso ya lo hago, tío Puto vago de mierda Tiene pistones... ¿Tenemos ahí la suficiente? Arena, sí Con la que quieras, abajo hay un montón Si me pasas la pala por el agujero te consigo arena Vale, solo pillando más tío de aquí para hacer esto... grande de pelotas Estoy ampliando la zona de abajo Que ahí siempre se puede poner algo más, eh A ver, esto también... Epa, ahí va, eh Porque lo de hacer unas puertas aquí abajo no se nos ha pasado por la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Por aquello de que aparezcan monstruos Cuando bajemos Tienes piso para hacer las cosas tío Tío, puertas, puertas, no sé Eh, te tiro... Pero hay otras puertas automáticas tío, puertas normales ¿Te tiro esto? Tira, tira, tú tira Lo voy a poner aquí encima de la mierda de esta Claro, lo llevo botón de... Hasta luego Te has matado la pala Se va, se va a estudiar Está en cambio Ya la tengo, ya la tengo Voy a caer el espacio-tiempo Si, es una caída... Básica y... ¡Bah! Ya... Hace falta más Pero cae... Y no dice adiós ni nada, ¿sabes? Ah... Se tira Ya... Ya... Nena... Ya... We're always puffed Mira tú... El... Copy Dimes Si, si con mi voz de atención pelada vas a triunfar Si... Uno, dos, tres... Cuatro... Y aquí... Uno... Dos... Tres... Y cuatro... Aquí... Un cubete... Vale... Anda que no estoy vacillando yo las puto montañas estas, chaval Esta montaña debería de caer ya... O sea... Pues tiene por poco ya La ley de la física así lo permite Sí ¿Tenemos semillas? Puedes vaciar una puta montaña en Minecraft y no cae, tío Eso siempre me ha inquietado un montón ¿Puedes dejar en la sala de cofres flotando en aire? Sujeta por dos putos enlabs y no cae Exacto ¿Van a subir semillicas? ¿O había por aquí? Tengo que subir Ahora aquí hay unas poquitas Tampoco tengo mirada en el inventario Sí, hay que empezar a organizar los cofres Pero creo que esto lo hacemos en el siguiente, ¿no? Bueno, el siguiente Bueno, el último El último capítulo de la serie Vamos a colocar los cofres No nos soltó nego puto zombie Nuna cala 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 Eso sí que no ¿Tenemos huesos? Habría que... Deberíamos de tener como 200 millones de huesos Exacto Si no los hemos tirado Habría que tener como 30.000 millones Pero tú No sé hasta qué punto lo has tirado o no lo has tirado No lo veo, ¿eh? Madre mía Pero vamos a usar esto para hacer melones Pero mía Ah, cuero si tengo ni me traigo, es que jodido Te digo yo que tengo que... Tengo… Tengo… Sí, sí Tengo tres llacitos Tengo tres llacitos Tengo tres llacitos Tengo tres llacitos Si probamos un Lillipad, no se cogera Creo que si, osea, creo que no, pero tenemos Lillipads Jule, ya le acabo de ver uno Mira luego ahí A ver que guapo Y... y... Nada tío, un 4x4 de esto y algo en el centro Lo meto Lo meto si Ole Eh... Dale, dale Es una sala de diamantes, eh Para hacer el puto juego, tío Cultivando 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 Hasta ahí Ya está todo plantado lo que tenía, eh Vale, yo te la tengo Vale... ¿Y esto? Ah, que por aquí se sale Ah, esto no ha salido Sí, pero ahí se baja a algún lado No, aquí tampoco A ver, esto es para donde crece, tío Vale, sí, lo podemos poner así cada uno aquí por un lado No sé, yo nunca sé para donde crecen Siempre tengo mis problemas ahí Para donde tiene sitio Básicamente Ah, bien Mira Mira Si, según tenía entendido Reciéndose a ningún lugar Pero... No, que hacerla hacia donde tiene sitio Mira, esta aquí puede crecer hacia la izquierda Esta hacia la izquierda Pues si esta... Si crece hacia la izquierda Pues esta se puede crecer hacia la izquierda Pues esta se puede crecer hacia la izquierda Y está lo mismo, está lo mismo, está lo mismo Está lo mismo, está lo mismo Esto muy interesante, no te he escuchado pero vale Claro, sí Perdón Estaba centrado intentando estornudar bien Bien Así Lo rodeamos Así Esa... Eso, que no sé lo que es Porque... ¡Hala! Jo! ¡Salud! ¿Qué pasa? ¿Se lo han estirado? Ah, que... Ha sonado... ¿A Chix? No Ah... Ha sonado... A un provechito No Pues no, hijo No No No, no, no A tener pan, mira Ay, coño Tengo una patata Tengo seis patatas, aquí Me cago Tiqui 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 Se está haciendo de noche también, tío Acaba la puta ¿Han mareado el tiempo? Yo no lo he tocado No, no, yo con los de... Los... Mejor de... Puta de... De... Esos Esos No, no sé... Ahí va... Lo ha liado Porque, tío, te juro que últimamente tengo la sensación de que... El tiempo corre a una... A una hostia que flipas ¿Cuánto llevamos del capítulo? No, no, del capítulo llevamos 11 minutos Tío Es la sensación, tío, de que se hace de noche... Mucho antes que antes Mucho antes que antes Sí, eh Pero a lo mejor solo es una sensación Madre mía, tío O sea, tienes que dejar... Lo que viene siendo... La tierra hecha mierda O sea, vas con... De hierro O sea, con mierda de hierro A ver, o sea, ahí tú pasas bla 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 A tope ¿Tiene que estar eso? Luego vas tú... Por el monte... Con unas zapatillas, eh Con un elfo Y... Llegas a casa con... Con 20 metros más de... Por eso 20 kilos más de tierra encima, ¿no? Por eso que... Te veo ahí... Empalentonado Vale, sí que sé cogerla el agua Ah, sí De hecho tengo un lilipad de la mano, no sé por qué Vale, pues espérate ¿Tienes un slab? No No Si Pues se nos va a secar esto, eh Va a empezar hasta... Eh... Ponla Coño Pago en tu vida Hay que quitar un... Ah, quitar esto de acá ¡No! Ponla ahí Ahí Me cago en la puta, yo... Coño, yo... Iba a decir, ¿qué coño han pisado ahí? Si... Si por ahí no ha pasado nadie Me cago Yo no he pisado Alguien... Alguien han... Le ha caído a alguien... Por cierto, una cosa Algo ¿Qué? Si, eso estaría bien para que no se de... Vaya la mierda el cultivo Es para que crezca este año, eso puede ser Ole Es precioso, no me jodas ¿Puedo poner aquí...? Ah, sí, ¿no es? Je Estoy enamorado de mi obra Joder Vale Genial ¿Qué vas a plantar tú ahí? Eh... Calabaza o... Sandia? Tengo ni idea Bien Las cosas por delante, yo te lo digo claro La planta de una de cada ya tampoco ¿Que nos van a poder entrar? Sí ¿Que va a ser más difícil? También Estos slabs Estos slabs, como si no hubieran mañana, ¿sabes? No, gratis Casi No, eso te iba a decir, son gratis Caso no me lo habías dicho Casi Y si no... He pillado el casi... Tengo yo... Tengo... Piedra de estas ¿Cómo se hacían las vallas estas de piedra, tío? Con piedra ¿Con 6, así, a lo lujo? Ah, pues sí No, acuerdo tío, la mitad de las cosas no las... No me acuerdo, porque como no hagas algo... Eh... Mal vamos si no hacen las cosas Mira, este árbol no se puede tocar, ¿vale? Vale Es el árbol salado Le ponemos un nombre... No, que luego lo... ¡FIRLIGHT! ¡FIRLIGHT! Creo que entrar, a no ser que en las escaleras no pueden entrar a bien Eso es la intención Tengo aquí una movida super grande, ¿sabes? Ahí Pfff, esa valla hay atrás porque si, ¿no? Tío Aquí también Aquí también Ahí está Se enlaza todo Esta magia de... ¿De aquí? Una torta De todo esto ¿Eh? Que nos pegamos a ver como crece el cultivo Ha pasado el medio todavía porque no Eh... Ahora tenemos aquí... Calite Ya tenemos un sustento Duelve, Pac Esto es calite Anda, no te veo cuando estás durmiendo Ya aparezco de mapa Oh, chas, ya aparezco de otro lado Ah, que bonito A ver Vale, voy a hacer el cofre Voy a hacer otra cosa... Cuyosa Voy a meter toda la cobblestone en el cofre Ah, aquí hay cosas de combinar Pregunta clave Vamos a ver Donde pongo la cobblestone... Mmm... Lo sé, tú verás Luego vas a hacer que... Si luego vamos a meter el... El organizador, ¿no? Pfff Pero... 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 ¿Tú sabes que si tenemos que hacer todo eso? Eso va a ser una hilera enorme No Pues... Toma anda ¿Nos la jugamos o qué? La mitad de... La mitad de mis panes Venga, nos la jugamos Estamos loquísimos Aquí van a ir... Las vallas Aquí van a ir... Los slabs Madre mía Aquí van a ir... La madera Aquí van a ir... Mis cojones Hostia, la madera también... Hay cuatro tipos de madera También hay que hacer los cuatro tipos de madera Cuatro, no cinco Los cinco tipos de madera... Joder Que... El otro día estaba jugando con este Y... Y haciéndolo... Estos deparados de animales Y era como... Ah, podemos hacer uno de cada tipo de mierda Me faltan... Uno... No, dos... Si... Hay cinco tipos de madera ¿Por qué? Porque los señores de... De... Los hijos de puta esos... Se abuden mucho Pero escucha una cosa Y digo... Vamos a joderles un poco la vida Vamos a hacer 28 tipos de puertas De madera... De... Si... Dime... A mi me gustan No, no... Pero coño... Para hacer un organizador nos mola Una puta misa nos mola, ¿sabes? Pero una cosa... No podemos hacer que vaya pasando... Por ejemplo... Que entre una... Un... O sea... Que haya uno que... Distribuya, vale... Y coja tres... Y esos tres vayan todos a uno... Y ese uno pase abajo... Vamos a hacer eso... ¿What? Al principio sí, ¿no? O sea... Yo cojo, vale... Imagínate que hay tres... Y pasan los tres... Aquí hay las slabs... Y aquí hay lo... Las vallas... Vale... Pues esos tres... Que vayan... Aquí al mismo conectado... O sea... Se conecten entre ellos dos abajo... Y vayan aquí a uno... Y ese uno lo tenga ahí todo... Claro... Ese uno... Ese uno... Que solo vaya dejando pasar... ¿Sabes? O sea... Los únicos que... Los filtros serían estos tres... Sí... Y este solo sería para conectar al cofre... Pero ese... Mmm... Al estar conectado a estos tres... Tendía de todo lo que hay en los tres... Oiga, perdona... En los tres... No... A ver... Espérate... Mira, ven... Vamos a coger... Para eso no hace falta... Hacen falta los mods... Hacen falta el industrial... No, no, no... Que te dice... ¡Quiero esto! Y te lo pasan la magia de eso... Guay... Mira... Tú imagínate... Vale... Imagínate que aquí están... Los tres... ¿Vale? Los tres filtros... Esto... Esto... Esto lo voy a editar... ¿Vale? Esto lo voy a... Voy a poner ahí... Decimos los dibujitos de... De tres hoppers... Ya veas tú... Voy a estar dos horas... Para... Para... Para 20 minutos de vídeo... Dime... No, no, no... A ver... Los tres hoppers... ¿Vale? Y no me voy a mover... No me voy a mover mucho a la cama... Porque claro... Luego tengo que mover los hoppers... Es jaleo... Dime... Los tres hoppers... ¿Vale? Vale... Pues entonces abajo... Hay tres hoppers más que este... Está mirando del medio... Este está mirando del medio... Y este está mirando hacia aquí adelante... Vale... Y hacia aquí adelante... Es un hopper normal... Lo único... Que aquí delante... Tendrá el cofre... Entonces... Cuando estos tres... Coja estos tres... O sea... Cuando estés... Organizadores... Filtren estos tres... Pasarán abajo... Y se irán... Todos a este cofre... Pues eso... O sea... Si este tiene... Palitos... Ahí sale un palito... Este tiene una slab... Y este tiene un bloc de madera... Al bajar de abajo... Este de aquí... Ya todos sabemos... Para que haga palitos... Slabs... Y... Y tal... Vale... Vale... Si se puede hacer... Pues un jaleo... Si se puede hacer... Bueno... Pero oye... Tenemos tiempo, ¿no? Exacto... Los cojones... ¿Cuántos? 500 capítulos... Fácil... Hablando de tiempo... ¿Cuántos llevamos? 19... Con esto para el video selección... Vamos a dejar aquí porque... Me he mareado un poquito... Pues si os ha gustado... Un like, un comentario... Y... Nos vemos en el siguiente vídeo... Adiós... Yo tampoco he dicho... En la gracia del pato, tío... Si, si que lo he dicho... Vale... Adiós... No... Gracias por ver el video.